Música Es algo que no te esperas que te pueda suceder. Tú ves tu pasado, tus 40 años, tu vida, que te has hecho ahí, que te has ganado con ella la vida, pero claro, había mucha gente joven que lleva menos tiempo y que es su futuro. O sea, y es que se quemó todo. Pasas de tenerlo todo asegurado y fijo y de repente te encuentras que lo has perdido todo de la noche a la mañana. Era un domingo, 16 de noviembre del año 2014. Fue un día pues de enorme tristeza, ver una desgracia, cómo un incendio se estaba llevando una parte importante de la historia de la compañía y también de su presente. Mucho, no puedo decirlo. Tristeza. Tristeza. Cuando llegamos allí, pues vimos todo aquello lleno de compañeros que estaban viendo, pues que se estaba quemando todo. Te quedas allí mirándolo, impotente, o esto no puede estar pasando, esto tiene que ser un mal sueño, no te lo esperas. Y no quiero recordarlo. Me hacieron otro día. Hablamos ahora de un grave suceso. Un incendio está destruyendo casi por completo la fábrica de la empresa Campofrío en Burgos. El fuego ha comenzado sobre las 7 de la mañana y afortunadamente no hay heridos. Esta factoría, la mayor de las plantas que la empresa cárnica tiene en España, da trabajo a unas mil personas y fue inaugurada por el rey don Juan Carlos. Aquel incendio no fue capaz de destruir nuestra capacidad de soñar con el futuro, de superar las dificultades, a que el incendio sacó lo mejor de nosotros mismos. Nuestro compromiso personal y colectivo con la empresa que nos ha hecho posible desarrollarnos personal y profesionalmente durante tantos años. Todo el mundo estaba muy preocupado. Lo que pasa es que al momento salió el presidente Valvé hablando de que tranquilidad, que la fábrica se iba a hacer nueva, que no había ningún problema, que iban a recuperar todos los puestos de trabajo. Entonces, de momento eso fue una tranquilidad muy grande. Desde ese día, yo diría, desde el día 16 de noviembre de 2014 hasta la fecha, lo que hemos hecho ha sido correr. Qué mejor que poner ya un objetivo ambicioso como era ese, de decir que tengamos, antes de dos años, la mejor fábrica de la industria cárnica europea. Cada vez que pasas por allí, ves que si hay nuevos pilares puestos, una pared nueva, la sonrisa se te pone cada vez que ves un pilar nuevo o ves aquellas vigas enormes. No sé, es decir, venga, ya un día menos, una viga menos. Y de lo que un día fue uno de los peores días de nuestra vida, que fue el día del incendio, a que sea el día más feliz de nuestra vida, que es cuando volvemos a trabajar a Campofrío. Estamos en el parque Félix Rodríguez de la Fuente, o sea, el enclave donde estaba Campofrío cuando se fundó, y hasta el año 1995, que fue cuando se trasladó a la Bureba. Hemos pasado nuestra vida aquí, la vida mía y la vida de muchos trabajadores que vivíamos alrededor, porque aquí vivíamos, yo creo que más del 70% de los trabajadores de Campofrío vivíamos por aquí. A lo largo de todos estos años ha trabajado en esa fábrica un gran número de personas. Probablemente haya 20 o 25 mil personas que tengan vinculación directa con Campofrío. Es muy raro encontrar a un burgalés que no tenga algún tipo de relación directa o indirecta con Campofrío. Mi familia, aparte de mi hermana y mi hermano, que estuvo trabajando hasta que falleció, pues hemos tenido sobrinos, primos, mis hijos han estado trabajando en verano en Campofrío, los hijos de mi hermana, el hijo de mi hermano. Empecé en Campofrío en el verano del 2006 y desde entonces pues estaba estudiando la carrera y poco a poco pues en verano iba entrando hasta el año 2012, que fue cuando entré fija con el contrato relevo. Mi padre entró con 16 años en la planta vieja en la que estaba situada en Capiscol. Y mi hermano pues también entró al año siguiente que entré yo. Estábamos en el mismo turno, o sea, siempre íbamos juntos, siempre estábamos allí. Yo tengo trabajo, o sea, soy una persona joven que tiene trabajo, que puede pues hacer planes, tener sueños, cumplirlos. Yo creo que han pasado los mejores años de mi vida, entre otras cosas porque son los más jóvenes. Yo tengo 59 años, estoy con 17 años a trabajar en una cría, pero yo creo que como todos los de mi generación. Bueno, yo entré en el año 74 y empecé en una sección de que se hacían fiambres, se hacía el chópez, alguna salchicha, y allí estuve hasta el año 1990 que empezó esta planta nueva y lo subieron aquí. El 16 de enero del 76 entré en Campofrío, en Burgos. 40 años ha hecho en Olvega. Mira qué me lo iba a decir. Pero en fin. Prácticamente todos los burgaleses tenemos alguna vinculación con alguna de esas personas, bien sea por motivos de vecindad, por lazos familiares, o bien sea por lazos de amistad. De poner perfectamente cara, rostro, a las personas que directamente se vieron afectadas por lo que sucedió en esos días. Un espectacular incendio ha arrasado la fábrica de Campofrío en Burgos. El fuego ha comenzado pasada las 6 y media de la mañana, al parecer debido a un cortocircuito. A pesar de que en el momento del incendio había unos 200 empleados trabajando, la evacuación ha sido rápida y no hay heridos. En la fábrica de Campofrío no hay heridos, pero el fuego está fuera de control y ha destrozado casi por completo el edificio. En la planta, una de las más importantes de España, trabajan unas 900 personas. La primera vez que me lo contaron, con toda sinceridad creí que era una mala broma. Las emociones y ilusiones que tenía yo, regresé en regado a Madrid con la empresa y particularmente con la fábrica insignia de esta gran empresa. Entonces, pues fue una época muy, muy triste. En la cama, yo estaba en la cama, me llamó Luis Pérez, que es responsable de la zona sur. Me llamó a las 6 de la mañana, me levanté, me duché, cogí el coche y me fui para Burgos. Llegué a Burgos como a las 8 y media o así. No sé cómo me vestí, no sé cómo subí al coche, no sé cómo llegué a Burgos. La cuestión es que cuando llegué a la Bureba me encontré aquel espectáculo dantesco. Llegando a Burgos ya impacta una columna de humo tremenda. Y cuando yo llegué, los bomberos ya estaban saliendo del edificio y diciendo que esto ya era casi insalvable. Tienes que pararte a analizar la situación y realmente en un momento, sobre todo al principio, dices, jolines, esto va a ser muy complicado que se pudiera salvar nada. Todos los pensamientos que nos pasaban por la cabeza, principalmente por la gente que estaba aquí, porque todavía no estábamos 100% certeros de que si le había sucedido algo a alguien, todos los trabajadores y qué implicaciones tenía sobre ellos y sobre sus familias. Por un lado la sensación de impotencia, de no poder hacer nada ante ese monstruo que se nos había presentado allí y por otro lado las posibilidades que realmente teníamos de proteger otras zonas que eran vitales también para la propia empresa. Los fines de semana tengo una casita en un pueblo pequeñito cerca de Burgos y estaba allí y me mandaron un WhatsApp diciéndome que Campofrío estaba ardiendo. Entonces no me lo creía. Rápidamente me vestí, subí a verlo. Cuando llegué aquí lo vi, digo, esto ya es imposible pararlo. Cuando las llamas llegaban al final, en poco tiempo, digo, esto nos quedamos sin nada. Y todos pues consternados, no sabíamos qué pensar, qué decir, nada. Estábamos todos pues muy preocupados y muy asustados por la envergadura que había cogido el incendio. En ese momento pues no te lo crees. Te levantas, pues se lo dije a mi padre, oye papá, que me han dicho que se está quemando Campofrío. Y mi padre, es imposible, no puede ser. Cuando llegamos allí, pues vimos todo aquello lleno de compañeros que estaban viendo, pues que se estaba quemando todo. Que no, o sea, no había ya nada que rescatar, era imposible. Ese día estaba en casa y tengo la costumbre de sacar al perrito pues a primera hora de la mañana. Y según salimos ahí, pero nada, a dar una vueltecita de dos minutos, vemos salir un montón de humo. Y cruzamos un poco la calle y un señor que venía dice que se está quemando Campofrío. Digo, ¿cómo que se está quemando Campofrío? O sea, mañana tengo que ir a trabajar dentro a las seis de la mañana. O sea, ya fue venir a casa, coger el coche y subir allí. O sea, ya estaba todo ardiendo. O sea, y eso serían las nueve y media de la mañana. Pues aquello fue unas llamadas que sabía mi familia que estaba en Madrid, ¿no? Y llamar y llamar, digo, que hay algo raro. Y así fue. Y no quiero recordarlo. Me emociono todo bien. Bueno, ahora se va haciendo una la idea, pero jodo. Eso, un palo. Y ya lo siento porque, oye, ahora está uno más tranquilo, pero fue fuerte, fue fuerte. Nos levantamos mi mujer y yo, que también trabaja en Campofrío. Estábamos ya para dar a la luz de una niña que esperábamos. Y se levantó mi mujer con contracciones. Me cambié rápidamente, casi me fui hasta en pijama. Cogí el coche, fui a verlo y, efectivamente, ya cuando llegué a las nueve y cuarto o así, ya no nos dejaban acercarnos a la fábrica. Y llamé a mi mujer y se lo conté. Digo, que sí, que sí, que se está quemando la fábrica. Y mi mujer con contracciones, se le pararon totalmente. Pues estábamos en un mar de dudas en ese momento. Pues te pilla de sorpresa y no sabes qué va a pasar. Hay muchas cosas que han pasado en la vida, pero esto te marca mucho. Porque las otras, pues bueno, pues tienen solución o no, pero es que es tu medio de vida. Tuvimos una pequeña reunión fuera, en el mismo parking de la fábrica, con los bomberos, con las autoridades locales, porque la nube era ya de tan tamaño que se tenían que desalojar algunos pueblos cerca de Burgos. Y los bomberos nos dijeron claramente, oiga, esta fábrica no se va a poder salvar. Estaba la fábrica al lado de jamones burgaleses, donde teníamos un millón y pico de jamones, toda la campaña de Navidad. Es sumamente importante salvar eso. Y después los riesgos. Teníamos la sala de máquinas. Sin sala de máquinas la fábrica de jamones burgaleses no puede funcionar. Y mucho amoníaco. Había un depósito con 50 mil litros de amoníaco. Y esto también era muy importante salvar. En ese momento el tiempo se hace muy largo y muy corto a la vez. Una vez que se ve que Bureva no se puede hacer nada por ella, a excepción de esperar a que el fuego remita, vemos que la planta de jamones no está afectada, pero sí que está afectada en cuanto a los servicios, dado que desde Bureva se le suministraba parte de esos servicios con lo que la planta funcionaba. Vimos que era lo que era necesario hacer y simplemente nos buscamos los recursos y lo hicimos. Tuvimos que hacer un tendido nuevo de tuberías, que era el que iba por Bureva. Entonces decidimos tirarlo por la calle para engancharlo a jamones y poder funcionar hasta que se viese que iba a ocurrir con el edificio de Bureva y con todos los demás edificios. Muchas veces hay que pasar por estas circunstancias para que salga lo mejor que tenemos cada uno de nosotros mismos. Uno no es capaz de saber hasta dónde puede llegar hasta que está en situaciones límites, como fue esta. A las 5 ya teníamos la primera asamblea, los trabajadores, donde estuvieron parte de la dirección de la empresa. Estuvo el alcalde de Burgos, Protección Civil y el Comité de Empresa. La asamblea que tuvimos a las 4 y media era de desolación, pero de alguna manera sí que nos mantuvo a todos y pudimos sentirnos arropados. No sabes qué puede suceder después, qué va a pasar con nosotros, si vamos a seguir trabajando. Además, cómo está todo, que es complicado ahora mismo encontrar un puesto de trabajo. Y nada, se nos convocó a la Casa Cultura de Gamonal, a todos los trabajadores, para informarnos un poco qué procedimientos se estaba llevando, qué estaba pasando, cómo se había quemado todo aquello. No queríamos información simplemente. Así que es verdad que en un primer momento todo el comité de empresas nos dijo que la fábrica es de Burgos y se construyía en Burgos. Buenas noticias. El presidente del grupo Campofrío ha confirmado al alcalde esta mañana que en 2016 esperan inaugurar una nueva fábrica aquí en Burgos. ¿Hubo el sentido, hombre? Sí, pero luego ya quien tuvo que tomar la decisión la tomó, se puso en su sitio y nosotros también y tiramos. Y no hay que hablar del problema, hay que hablar de la solución. Que en pocas horas desaparezca una gran factoría de tanto coste económico, con tantos recursos, que desaparezca y que acto seguido ya la empresa, los responsables de la empresa estén pensando en el futuro, en reconstruir. Yo creo que nunca llegaremos a valorar lo suficiente ni llegaremos a agradecer lo suficiente por lo que significó desde esas primeras horas. Lo que queremos es consolidar nuestro compromiso con Burgos. Hemos presentado el proyecto de la nueva fábrica, el 17 de abril, para tener la fábrica operativa el 16 de noviembre del año que viene. Creo que hemos tenido la suerte de contar con un equipo comprometidos con la gente y con la gente de Burgos. Campofrío nació y nació en Burgos. Un nuevo anuncio esperanzador para los trabajadores de la planta, que hoy mismo han comenzado a negociar su expediente de regulación temporal de empleo. Dios ya ha comprometido a informar individualmente a cada empleado de su situación y a proteger a aquellos que durante el paro no puedan hacer frente a algunos pagos. Se ha constituido la mesa del ERTE que se registrará mañana en la oficina territorial y el Comité de Empresa, pues ante estas noticias, pues estamos, evidentemente, contentos. Siempre expectantes, y vuelvo a repetir, cuanto antes se vayan cumpliendo los plazos y cuanto antes se haga la fábrica, pues evidentemente mejor para todos. La compañía se ha comprometido ayer y se quiere comprometer hoy delante de vosotros a que la capacidad productiva que ha sido siniestrada en la fábrica de la Bureba se recuperará en la ciudad de Burgos. Una vez que se dijo, oye, pues trabajo tendrás, porque la fábrica la reconstruimos aquí, eso apacigua en mucho la inquietud del trabajo, entonces una tercera parte en relación con los trabajadores es muy importante, te repito, primero la seguridad, que no pasa nada, segundo, tendrás trabajo, la tercera es, bueno, y hasta que tengas el trabajo, ¿qué? Porque esto estamos hablando de dos años de construcción. La empresa que puede optar por la extinción de los contratos o por la suspensión de los mismos va a hacer suspensión de contratos de trabajo, ese es otro aspecto también muy importante, que es el que se transmitió en la asamblea a todos los trabajadores afectados que tuvimos en el fórum el miércoles, el incendio fue el domingo, el miércoles tuvimos la asamblea con todos los trabajadores y ahí ya dijimos que la empresa iba a realizar un expediente de regulación temporal de empleo. En el ERTE entramos los trabajadores fijos, lo que conseguimos es que, aparte de lo que nos paga el paro, entre la Junta y Campo Frío nos dan una ayuda al mes de 290 euros para todos los trabajadores de Campo Frío. Pues yo no sé si se habrá sentado un precedente o no, lo que está claro es que la unión es fundamental y desde el primer momento hemos estado todos unidos, hemos ido todos a una. A ver si nos toca algo la lotería, mucho ánimo, compañeras y compañeras. Si había 894 personas dadas de alta en el centro de trabajo, cada trabajador realmente es un caso, es decir, no es lo mismo la persona que hoy tiene 59 años que la persona que tiene 24 años, es decir, las prioridades de uno y otro colectivo pues son totalmente distintos. Y lo que desde Recursos Humanos tenemos que dar, teniendo en cuenta la globalidad, es intentar dar satisfacción a las duras y a los problemas que cada uno de esos colectivos, en función de sus necesidades, tiene. En el momento en que dicen que estamos en el ERTE y que van a ser dos años, en un primer momento no te planteas nada porque estás todavía en estado de shock. ¿Y ahora qué? Si voy a estar dos años parada, se me va a hacer el mundo, se me va a caer encima y no, no puede ser. Tienes que hacer algo. Pues no lo sé, como estamos en una entretidumbre porque no sabes si te van a llamar, si no te van a llamar. Pero bueno, yo me entretengo, me he planteado una vida de no comerme el coco con nada, que sea lo que Dios quiera. Si me llaman, volveré y si no me llaman, pues esperaré hasta que sea el momento y llevarla con mucho humor. Mi padre, desde que está en el ERTE, pues ha estado haciendo cursillos y como tenemos también una finca en San Medel, pues va, viene, tenemos perros, hay gallinas y tal, pues bueno, pues entretiene un poco, entre que va, vuelve, les da de comer. El caso es emplear el tiempo, lo que sea. Mi situación, pues bueno, pues la he imparado más. Pero sí que cuesta, cuesta el decir, mañana ya no tengo que ir a fichar. Aunque allí estabas todo el día quejándote y va, pues mañana otra vez y que larga la semana, pero cuesta, cuesta no hacerse a él. Todos los 16 de cada mes nos reunimos aquí en La Puerta, todos los trabajadores que pueda, que son la mayoría de los que estamos en el ERTE y el comité también viene y nos reunimos y nos comenta si hay alguna novedad, si no, pues simplemente vernos, comentarnos y hacemos aquí una horita y nos vamos dando un pasito otra vez para casa. Un poco el sentir que seguimos siendo parte de esa familia, es que pasas mucho tiempo con la gente cuando llevas trabajando tanto tiempo en el mismo sitio. Ya no todos los días, pero si los 16 pues intentamos ahí un poco recuperar el que seguimos ahí estando. muy esperanzador, lo veo, para toda la gente que se ha quedado sin trabajo y nos ha mandado ladrillo, pero es para la construcción de la planta, la nueva fábrica de Campofrío. Allí iremos a ponerla, y nos queda por hacer todavía mucho. Volveremos a estar orgullosos de tener en Burgos la mejor fábrica de Europa y volveremos a llevar el nombre de Burgos por todos los continentes. El futuro es de todos nosotros. Gracias. Pues la primera piedra y ya de aquí todo para arriba. Ya se acabó de tirar para abajo. Ya es hacia arriba todo. Ya como que empezamos a creernoslo un poquillo más. Ha sido un acto muy emotivo y la verdad es que te anima a seguir adelante en esto. Yo estoy muy contento por mí y por mis hijos, por la gente que viene detrás. Y ha sido un acto muy emotivo y ver que todas las administraciones, el ayuntamiento, el gobierno, todos se han involucrado. Yo estoy deseando de volver a venir, que se coloquen los ladrillos y dentro de 14 meses estemos celebrando el acontecimiento otra vez. Siempre hemos creído en la nueva obra, pero ahora lo ves hecho un poco más realidad y te pones más alegre. Los emplazos al día 26 de noviembre, el año que viene, para captar la cinta de nuestra nueva plaza de la doblega. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! 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 La primera preocupación es qué soluciones podemos encontrar para seguir fabricando los productos que se fabricaban en la prueba. Claro, son muchísimos kilos, muchísimos kilos que se fabrican ahí y no sabíamos muy bien por dónde empezar. Empezamos como que a dibujar todo lo que sería la estrategia para solventar todo esto porque no podíamos seguir así muchos más días. Y entonces en eso es donde sale un poquito la estrategia que luego quedó muy clara pues esto es lo que tenemos que hacer para solventar la compañía. Y la única forma de solventar es hacerlo y hacerlo bien todo. Marketing y ventas iban un poco tomando decisiones de qué era lo más importante, qué clientes y qué productos eran los primeros que teníamos que centrarnos en recuperar. Compras, compraba inmediatamente lo que hacía falta, la fábrica fabricaba lo que IMAX le decía y nosotros lo transportábamos urgentemente. Esto fue, yo creo, tan eficiente que antes de dos semanas ya estábamos fabricando los productos. O sea, no habían transcurrido dos semanas desde que se había quemado la fábrica y ya había productos que se estaban ya fabricando con procesos nuevos. Hemos reconfigurado entera la cadena de suministro de Campofrío España. Es decir, nosotros teníamos nuestras fábricas, nuestros almacenes y nuestros proveedores y nuestros proveedores y ahora, pues, lo que hacíamos en una fábrica, ahora lo estamos haciendo en 28 fábricas. Yo creo que, sobre todo, ha sido ejemplar el propio ejercicio porque a veces nos encontramos con temas mucho más sencillos que se dilatan mucho más en el tiempo. Un ejercicio, una lección muy interesante. Se hace la planificación, a la vez se está haciendo en paralelo el desarrollo y se están ejecutando las cosas, etc. Se pueden hacer cosas mucho más difíciles. Algunas veces de eso no se puede. Cuando en situaciones normales la gente dice, esto no se puede hacer. Bueno, las ha demostrado que muchísimas cosas que parecía que no se podían hacer, cuando el tiempo apremia y la realidad se impone, se podían hacer. El compromiso que ha habido por parte de todos los departamentos ha sido absoluto. It was an unbelievable recover. I know one of the comments from the insurance companies when we talked to them, they said, they have never seen anything like this with such a speed of recovery. And this could not have been done because 80% of the success of this is the people. El compromiso cuando firmamos el ERTE es que en dos años estemos todos trabajando. Es el compromiso. Por lo tanto, nos teníamos que preocupar de la gente que no tendría dos años de paro porque esa gente no estaba cubierta. Y los demás que sí que tenemos paro, pues estábamos en mejores condiciones que ellos. por eso se fijó que a la hora de empezar a trabajar, cuando habría sitio en los diferentes centros de trabajo, que esas personas serían las primeras. Desde el mismo momento en que firmamos el acuerdo, lo que sí que hemos puesto en práctica ha sido las recolocaciones voluntarias de los trabajadores. Entonces, las primeras recolocaciones fueron en Soria, en Embutido, Sólvega. La verdad que la gente respondió fenomenal porque cada vez que les llamábamos iban y se puede decir que no sabían ni a qué iban porque tampoco podíamos dar mucha información porque ni nosotros mismos la conocíamos. Nos habíamos planteado mi hermano y yo pues el irnos a Soria o a Valencia donde hay compañeros nuestros y ya cuando 15 días después pues me llamaron y oye mira Leticia ¿estás interesada? Y yo sí, sí, venga, voy. Y ya pues es como un regalo de Navidad. Después de 180 kilómetros y dos horas de camino ya llegamos al destino. Esta es una fábrica de embutidos y la siguiente es la de Martín Martín donde vamos a hacer las pruebas. El día 6 de julio empecé a trabajar que si tenía si estaba libre que si tenía ganas de venir a trabajar y les dije que sí que estaba en condiciones de trabajar donde me necesitarían y aquí estoy y ahora nos toca esto una etapa diferente nueva que no contábamos con ella. Yo me siento mucho más cómodo y mucho más enchufado a las cosas y mucho más que estando en el ERTE. En el ERTE te quedas un poco más paralizado se te corta un poco hasta la mente. Nos ofrecimos voluntarios yo creo que ese día si nos llevan a Finlandia nos apuntamos todos y justamente al mes de que marcha la Campofrío me llamaron para ir a Torrente y estuvimos allí 11 meses y luego nos trajeron para Olvega. tuve la gran suerte que al mes me llamaron entonces tampoco he sufrido la ansiedad de no tener trabajo la ansiedad de estar todo el día en casa de dónde invertir el tiempo. He tenido igual otras dificultades que salir de casa y ver lo que te espera fuera pero de momento muy bien. somos compañeros de toda la vida entonces no es adaptarte a nada nuevo es adaptarte al medio pero entre nosotros nos conocemos sabemos cómo trabajamos entonces eso ha sido ya un poco coser y cantar digámoslo así. que estamos aquí estamos los de Burgos me refiero estamos todos voluntarios entonces hubo la oportunidad y no dije no me lo pensé ni un minuto desde luego yo en la Bureba también estaba en el paquetado de embutidos entonces seguimos haciendo como se sabe parte del producto que se hacía en la Bureba se está haciendo aquí lógicamente entonces el sistema es muy parecido de buen compañerismo que es lo que se trata y nos han ayudado en todo adaptación perfecta sin prisas para nada para hacer las cosas en común y hacerlas bien y yo encantado de la vida ni una pega y afortunadamente tenemos un capitán que es una maravilla y los marineros igual haciendo lo que nos mandan y a luchar y a luchar cuando tú estás fuera de una tienda o de una cadena un par de semanas tu cuota se va se va lo bueno es que está recuperada que es lo bueno es lo bueno ahora estamos a niveles de cuota de antes del incendio y yo creo que eso es muy bueno y demuestra el gran trabajo que se ha hecho por parte de todo el mundo no solo de nosotros de tener los productos disponibles para la venta también los vendedores han tenido que recuperar terreno y yo creo que se ha hecho un gran trabajo buenas 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 pasa pareja mueva la cosa despacito va como tiene que ir dentro de todo lo malo el tema de la campaña como va la campaña la de navidad bueno pues la verdad es que en relación a los jamones no vamos mal tuvimos que tomar decisiones muy rápidas decidimos vender exactamente a los mismos clientes que habíamos vendido el año anterior pero reduciendo el stock y dar tiempo a nuestros compañeros de las fábricas a poder fabricar y tener más producto a reposición y la verdad es que también el compromiso ahí se vio mucho en los clientes y sobre todo en los comerciales porque no era fácil cuando tienes que vender quieres vender al máximo pero no era momento de vender al máximo sino de estar en las tiendas y que la marca se viese la venta de pieza este año tú crees que ha aumentado sobre el año anterior nosotros sí básicamente con el incendio nos quedamos casi sin la mitad de la producción que teníamos aquí en España y la compañía no podría estar el tiempo que fuera sin fábrica y sin vender entonces tuvimos que reconstruir todo el proceso de la cadena de suministro de campo frío en España y eso ha sido una labor espectacular que un grupo de personas aquí hicieron que ha sido en menos de dos meses ser capaces de recolocar toda la producción en otras fábricas lo que nos ha abierto es un poquito más los ojos porque lo que teníamos claro es que nosotros fabricábamos muy bien éramos muy críticos con nuestros productos pero lo que nos ha convencido claramente es que no es fácil hacer lo que hacía el campo frío el proyecto se llama Proyecto Fénix y tenemos un equipo muy amplio más de 120 personas para conseguir volver a tener la mejor fábrica en un plazo muy corto yo creo que hemos hecho en un tiempo récord la definición el diseño de esa nueva planta de la planta del futuro de campo frío pero sí es cierto que todo esto ha sido hecho contrarreloj hay equipos funcionales de toda la compañía involucrados para asegurar que estemos en tiempo en presupuesto y en forma listos para la fecha que nos hemos comprometido tenemos el mejor equipo estoy seguro que vamos a cumplir con todos los parámetros del proyecto y con creces pues estamos en la cubierta del edificio 2 concretamente en una zona de secaderos se han ejecutado las cubiertas y seguimos con instalaciones por el interior de las naves el reto era ejecutar las estructuras con rapidez y el cierre de fachadas y de cubiertas para poder acometer lo más rápido posible trabajos en el interior de las naves a lo largo de una obra circunstancias se dan a diario y cada minuto que no ha pasado a lo largo de seis meses en una obra surgen todo tipo de imprevistos los plazos son muy ajustados y los plazos hay que cumplirlos independientemente de lo que suceda se puede retrasar una fecha de inicio por circunstancias pero no se puede retrasar una fecha de finalización es una fecha el 16 de noviembre y es un objetivo que tenemos que cumplir todos los agentes intervinientes va a ser una fábrica dividida en varios edificios no como era la fábrica de antes que estaba todo en un solo edificio en este caso lo hemos separado en tres edificios principales la superficie total estará alrededor de los 94.000 metros cuadrados la superficie que ocuparían unos 12 campos de fútbol será la fábrica más importante de campo frío sin lugar a dudas por dimensiones y también por la capacidad productiva que estamos hablando de una capacidad productiva de algo más de 101.000 toneladas a año tenemos la viga con más longitud en España tratándose de edificios industriales tenemos vigas de 54 metros de luz que no lo hay con este tipo de estructura de hormigón prefabricado en ningún edificio industrial en este país el grado de automatización que estamos proyectando para todos los procesos productivos dará como resultado una mejora competitiva también de nuestros productos y una mejora en ergonomía también para las operaciones para los trabajadores de esta nueva fábrica tener una empresa en marcha de esa índole yo creo que va a ser va a costar mucho va a costar tiempo y sobre todo el adaptarnos luego sí que han dicho que van a dar cursos para que la gente se forme y demás antes de que volvamos a entrar yo creo que campo frío sí que se ha distinguido un poco siempre nos han mantenido informados de cómo iban a hacer las cosas cómo iban a cambiar y eso y esperemos que eso se siga manteniendo la comisión de redacción lo que hizo es darle la redacción y firmamos todo la redacción definitiva no hemos tenido en cuenta la situación de que cuando me van a avisar para ir a comprarme al puesto de trabajo y luego irá surgiendo cosas que por eso está la comisión porque esto es muy complicado primero firmamos el acuerdo entonces pues lo vamos pasando es un acuerdo que recoge cómo van a ser las incorporaciones de todas las personas que tenemos actualmente en el expediente de regulación temporal de empleo que garantiza que todas esas personas al acabar el mismo es decir al cabo de los dos años van a estar de alta en la compañía percibiendo por tanto el salario de la misma con una serie de medidas de flexibilidad que nos va a permitir adaptar las necesidades de la plantilla a las necesidades y al aumento de la producción que va a ir de forma progresiva incorporándose a la nueva centro es un acuerdo muy importante lo que una parte quería y la otra parte quería que estaban inicialmente muy distanciados hemos sido capaces después del proceso de negociación de acotarlo y ambas partes hemos dejado en el camino pues toda una serie de circunstancias que inicialmente teníamos para garantizar el éxito de la puesta en marcha de la nueva planta yo creo ¿no Felipe? y luego desde un punto de vista de los trabajadores es lo que estaban esperando también que llegásemos a un acuerdo para poder iniciar ya la reincorporación de todos ellos y empezar a hacer ya las pruebas ahora ya solo nos queda culminar ir llamando a todos para que se vayan reincorporando y bueno pues enseñarles a trabajar en la nueva planta darles la formación adecuada para que se adapten lo antes posible y podamos estar pues como antes del fatídico de noviembre buenas tardes buenas hola hola buenas tardes esta es l'agua ¿qué tal? muy bien Castro esto te lo preparas tú me ayuda algo bueno lo suelo poco casi era yo mi hermano trae mi ayuda nosotras solo venimos a pasar el ratillo es que es ideal es que si no no solo pues bueno pues he estado un año viajando un poquito antes de llegar a Segovia Martín Martín un polígono que hay en Cantimpalos y me lleva dos horas menos diez el viaje y para que no se me haga la ropa a la mitad de camino a tomar un café ya me conocen todos de los pueblos ya me saludan casi me hacen la bella pero otra vez por aquí me tratan de maravilla la verdad es que es una gente súper agradable y hemos ido probando bolsas baños un poco todo ese tipo de cosas con qué temperatura las gelatinas más o menos ya había trabajado bastante con gelatinas y reduciendo procesos yo que paseo de vez en cuando lo que tú dices que te has hecho yo paseo de vez en cuando y bajas por Gamonal y te encuentras con seis ocho diez compañeros o sea todos son compañeros no nos encontramos ninguno y ahora te los encuentras todos en la calle te los encuentras todos en la calle y siempre nos contamos las mismas batallitas y esas cosas la verdad es que a mí me tocó arrancar la otra fuimos uno de los primeros que entre muchos y fue duro fue duro porque nos tocó hacer muchas horas bueno vosotros habéis vivido dos tres fábricas ya con esta nosotros por lo que ha pasado vamos a vivir un cambio y pues supongo yo que esta es una batallita de estas de cuando crezcas y tengas hijos nietos pues cuando se quemó aquello pues luego fue una fábrica de la pera la que teníamos antes era muy grande pero la de ahora batallitas batallitas pero que al final es lo que hace que Campofrío después de 60 años siga siga otra vez fue en el 52 64 años es una vida o sea dices madre mía la de cosas que han pasado la gente que has conocido y sobre todo los últimos años la juventud que habéis entrado y lo que os queda por ver por batallar allí por batallar allí unos recuerdos de ecos y cosas de antes los tengo en el coche espíritu del 52 trabajo y trabajo pues claro trabajo mira este es la inauguración de Campofrío este sería en el 97 también la inauguración de la planta por aquí salgo yo la foto vino el rey ¿eres tú? hombre eso soy yo hace 20 años ah sí mira cuando la familia se quemó como estamos todos con los lagrimones así y ahora sin embargo hay una esperanza para nosotros y para la juventud vas viendo la familia que se irá para arriba y es una idea tremenda la mayoría tenemos familiares hijos y hemos nacido ahí casi va a ser 20 años que se inauguró la segunda parte de la gureva 18 años después se nos queman nos hundimos abajo y que veamos que dos años después esto sigue para arriba nosotros que hemos pasado la vida hemos criado nuestros niños hemos creado a nuestros hijos y ahora ellos la generación siguiente puedan tener toda esa perspectiva de vida y de trabajo ahí para mí es una alegría tremenda bueno pues han pasado casi los dos años ya con un montón de incertidumbre ahora ya lo tenemos todo ya contentos alegre estamos a punto de inaugurar y podemos echar un brindis y hombre claro con la nueva gureva con la nueva gureva y que tengamos las ventas como hasta ahora y y el hino新otivista díaz y y y laขen Ahora lo ves y dices, dos años ya, pero en aquel momento decías, tú a dos años, claro que se nos va a hacer. Hombre, pues si comparamos lo de hace dos años, que estábamos aquí compungidos, viendo el fuego, viendo eso, todos súper asustados, súper hundidos, hoy es otra alegría, otra cosa. Las caras son totalmente diferentes, hace dos años eran caras de desesperación, esto es otro color. ¡Suscríbete al canal! Queremos que hoy, 16 de noviembre del 2016, sea el día que todos tengamos marcado en nuestra memoria como el día de finalización del expediente de regulación temporal de empleo, de alta nuevamente en Campo Fría de Inventación y del inicio de un nuevo periodo. Todos tenemos motivos hoy para mirar hacia el futuro con mucha expectativa, con mucha ilusión y sin miedo de nada. Hacer una fábrica nueva de esta magnitud y en un tiempo récord ha sido complicado y quiero agradecer el trabajo de todas las personas que estaban involucradas y la fuerza por reconstruir algo que se daba por perdido. Una fuerza que nos diste todos nosotros. Me quiero enfocar en la parte positiva y en la parte agradable, porque creo que ya todos hemos sufrido suficiente. Entonces, quiero enfocarme en la parte de ilusión. Que a pesar de que se quemó un activo, hierros, máquinas, lo más importante que tenemos en esa compañía, no les sucedió absolutamente nada y salió reforzado. Todos nosotros. Es tan bonito escuchar todas las historias de lo bien que hemos salido librados de esta tremenda crisis que pudo haber terminado en la desaparición de Campo Frío España. Y gracias a todos nosotros, vamos a salir mejor de lo que éramos antes. Con el corazón en la mano, bienvenidos o re bienvenidos a su casa. Muchas gracias. Este es sin duda un ejemplo extraordinario de capacidad de sobreponerse a la adversidad. Me atrevo a decir que se os ve como una gran familia. Generosa, solidaria, eficiente y decidida a salir adelante. Estoy seguro de que ahora ante vosotros tenéis por delante un futuro muy prometedor. Porque habéis sabido superar una de las pruebas más difíciles que os ha fortalecido como empresa y sobre todo como equipo humano. Lo que queremos refrendar es el compromiso de la empresa que yo dirijo, que es Alfa, hacia España. Yo creo que se ha hecho lo mejor de todo este grupo de gente, lo mejor de España, lo mejor de México. Se han hecho, pues yo diría, equipos de trabajo realmente increíbles. Las ideas que se han generado, las novedades que hay en esta planta, la hacen realmente una cosa muy, muy fuera de serie. Y definitivamente es una referencia, pues yo no diría solamente en Europa, sino en el mundo, lo que esta planta representa para Campo Frío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!